El desayuno Espiralado es llegado Recaustado en la misma cama Cambiando de sueños Dragón, mi querido Te estás extinguiendo Patear la colmena para obtener miel No puede ser más nuestro sustento Aferrado a las nubes teóricas Está tu vuelo Despréndete de una vez De los condicionamientos Condimento dulce, salado Mezcla de elementos ¿Algo nos estará pensando Para estar sucediendo? No, no me conteste con lenguaje Definirlo me aturde Solo por un momento Solo por un momento Deja de lanzar fuego Guarda silencio Calamadas llamaradas Me han llamado por teléfono Amanecido susurro Las hojas del árbol Se sacuden con el viento Dragón volante Tan bravo te siento Esta mañana Junto a la duda Estás en silencio Comencemos el luto La certidumbre ha muerto Dragón mi querido Te estás transformando Desde telas de araña Entrelazados andamos Antigrado te encuentro Con un alma Cristal de luz Eterno recreo Casquemos juntos una nuez Prueba de la existencia divina La tristeza de nuestro abrazo Que marca despedida Prohibido sea prohibir Que la moral no nos detenga Elementos del caos Belleza suprema Siento tu amplitud Excitantes cenizas Del dragón pensando Entre montañas de arcilla Acciones Todo lo creído El beso que devela lo callado Lenguaje del alma Mirada cantada Dragón tus palabras Abre puertas sobre el mar Debajo de tu piel Vive la luna Mi impacto contra tu pecho En silencio Desde que cada mutuación Hoy nos observemos Dragón Pasión No nos poseemos Y así brindo Te abrazo Y honro a nuestro encuentro Hace poco leí Una frase que dice A falta de otra prueba El dedo pulgar Por sí solo Me convencería De la existencia de Dios Esta la hizo mi doctor Voy a reformularla Para terminar diciendo Que a falta de pruebas Dios por sí solo Me convencería De la existencia Del dedo pulgar Gracias Aplausos 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 Aplausos